hola 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 a todos y bienvenidos a paper mario estamos de regreso aquí ya tenemos este el martillo y ya rescatamos al anciano y conseguimos una muñeca que es de esa señorita de esa bella dama que nos regaló un bechito un bechito un bechito un bechito de piquito y pues ahorita vamos a continuar con la historia pero no si antes leer un par de cosas ya saben aquí somos un poquito malos con la lectura pero ya la mejoramos un poco allá vamos problema resuelto presento que tu camino estará repleto de dificultades así que ten cuidado estate atento lo más lo más inteligente es tener una mente fría es cierto es cierto es verdad oh espera mario me he dado cuenta de que no llevas de que no llevas puestas la medalla que te dio como abuelo no la llevo puesta porque todavía no la voy a poner wey esa medalla no sirve de nada si no la llevas puesta creo que será mejor que te que te la pongas antes de irte ah ok pues ahorita me la pongo si no va a seguir a la verga medallas y pongo la que me dio con abuelo igual esta me esta sirve bastante de hecho así que vámonos y vamos a continuar con la historia vean esto ah vale madre no yo lo que yo le quería pegar antes de entrar a la batalla lo que me gusta de este juego es que esto es que es un estilo rpg pero no leí lo que dijo antes durante durante un combate puedes cambiar el orden del el orden de ataque es con zeta puedo atacar primero si quieres a mí no me importa tenlo en cuenta vale ok vamos a atacar con esto porque vamos a ocupar lo que nos dio un abuelo solo lo vamos a ocupar una vez porque este me va a gastar de florecillas f creo que son fp no me acuerdo bien pero vamos a ocuparlo solo una vez no sé para qué lo hice si este este hijo de puta solo se muere con dos no me importa ya conseguí uno de los que gasté si es mejor solo pegarles el madrazo así porque ya solo lo matamos con una y se muere les diré que va a pasar de en unas ocasiones porque a varios creo que no le gustan las peleas y si le gusta digan en los comentarios pero lo que voy a hacer es cortar las las peleas para que no se uno para que no se alargue el video dos para que para que no tengan que ver como como algunas veces la cago si es que la llevo a cagar verdad y este es porque también tengo que aumentar mi nivel o sea tengo o sea como les digo tengo que aumentar el nivel de mario para poder conseguir más vida más corazón más corazones más florecitas que más creo que creo que solo eso es algo más pero no me acuerdo qué o para qué o para qué funciona creo que para dinero no me acuerdo ya después vamos a vamos a ir pero voy a voy a ir aumentando uno por uno y si no ustedes me van me van recomendando que es lo que tengo que aumentar porque este juego como dije no lo no lo he terminado del todo no sé por qué pero quizás es porque no sé quizás es porque no me había dado a la tarea de terminarlo antes pero lo vamos a terminar juntos porque somos unas máquinas implacables así lo bueno de cortar las alas de esos creo que porque porque cuando dañan dan dos dos de golpe así que hay que tener cuidado como ven ya me estoy muriendo pero no importa así que vamos a vamos a matarlo vamos a darle virgi perdón de que ahorita ando un poco un poco malo de la naricita por aquí si no me equivoco hay una cosa de corazoncitos vamos a usar el hongo igual podemos comprar más a ver donde está aquí no aquí no donde reata estaba ya se volvió ah si ya me acordé pero estoy en peligro ahorita vale madre no puedo agarrarlo no puedo escapar no pero voy a perder ahí vale madre así que más madre o puedo comprar otra así que no importa no puedo encontrarlo yo creo que fue mala idea pero igual ya lo faltamos fue un pequeño fue un pequeño errar que no va a volver a pasar ten puto a huevo a eso hay que pegarle con martillo para que no para que no se pinche para que no se para que no se pinche no se pinche pinche pero huevo soy una máquina yo quiero tener ya la habilidad que te dan para para cuando usas doble para cuando usas doble salto en en el enemigo tranquilo Mario tranquilo ya vamos a ya vamos a ir por la zeta no se porque porque en España le dicen zetas pero no me quejo o sea cada quien tiene su forma de de hablar ok este como como lo pongo es que no se como tengo que configurar la la cosa aquí ahí está ahí está ya ve ya ve ok no no quiero no quiero no quiero consejos ok eee usar una y ya estuvo ya ya tenemos ya tenemos más vida más vida no 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 importa recuperamos recuperamos este más 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 florecitas porque ya saben que yo soy bien puto eh eh quieto ahí tú sí tú tipo sospechoso no te muevas hijo no me muevo no me muevo no me muevo es a través es a través de los hermanos goomba el power ranger azul y el power ranger rojo a hueva yo soy goomba rojo no te creo wey y este es mi hermano el goomba azul ok a por él a por él goomba azul oh sí eso es hermano rojo a ver si sobrevivo porque sólo tengo sí a lo mejor sí es que sólo tengo diez vidas y ya gasté mi florcita así que prácticamente la calle en serio la calle vamos a ocupar ahorita vamos a ocupar sólo un salto de uno vamos a ir vamos a ir lento aunque sería más fácil sólo analizarlo con con el aquel con el con el con el goombancito por suerte sólo sólo dan uno ¿verdad? pero igual puedo morir así que hay que tener cuidado vale madre porque le voy a empezar a pegar al rojo y después después le voy a tirar el le voy a tirar el slow wey le voy a tirar el slow no 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 ok a él es huevo azul roma azul mi hermano pequeño pagará por ello Mario chica tu madre wey Él se murió porque quiso Él se quiso enfrentar a mí Y yo le dije No le dije porque me valió madre Yo le dije gentilmente Que iba a salir lastimado Pero ya saben como son los malos Venecios y no le hacen caso a los buenos Y ya vamos a acabar Con este hijo de perre Ah no, no se murió No, si está enojado Ya ahorita Ya se acaba de esta situación No le importa Muere puto Ya tenemos 20 de experiencia Ya cuando termine esta de experiencia Voy a ir cortando Las peleas para Para no alargar Para no alargar los videos Pero ya ustedes me dirán si quieren que sea así Ya Os dejaré ir Por ahora Váyanse a la verga Ok, vamos a continuar con la historia Ay, esperense Aquí puede haber algo Algo importante wey Ah, de guardado Vamos a guardar por si acaso Sí, el problema de este juego Es que Cuando Cuando te matan Ok, apareció Cuando te matan Te Te Aparece Aparece pero en el último lugar de guardado Eso es lo 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 probablemente Malo Si se podría decir así A ver Uy Uy Siempre Ese sonidito Siempre lo he escuchado Como dice Uy 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 Una de los dos Si tiene que morir Ok Ah Quiero la defensa Ya 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 se muere Este Ya Good boy Madre Ok Vamos a continuar No No sé por qué No ponen una cosa de corazones cerca Yo necesito una cosa de esas de corazones Esperemos que no pelea ahorita Vamos a ver la cinemática Ray Goomba Ayúdanos Mario nos ha derrotado Y creo que viene para acá Es hijo de puta Mira Mario ¿Ves ese edificio de ahí? Estoy seguro de que había un puente al otro lado Me gustaría saber Qué le habrá pasado Yo también quisiera saber Yo también quisiera saber Ok Ok Uh Peso mucho Así que Es verdad Mario Hay llegado hasta aquí Mereces mi respeto Por ello Es que como que estuviera borracho Porque O sea Tengo que hacer la voz así Medio lentita Por desgracia Esto es lo más lejos que llegarás jamás Porque yo El poderoso Y gran rey Goomba No te permitiré avanzar más Lo has oído ¿Lo has oído Mario? Ni un Perdón Ni un paso más Estás asustado Pequeñajo A huevo No estoy tan asustado Guajua Si estás asustado ¿Quieres decir que lo sientes? No mami Yo no voy a decir que lo siento Peque Guau Ese rey Goomba Es Muy grande Si prácticamente Si bueno Estoy seguro De que No hará No será rival Para ti Mario A por él A huevo ¿Estás preparado Para conocer Mi ira Mario? Está bien Pinche enojado Se le nota Será mejor Que lo estés Ok 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 Pendejo Ok Puto Perdón por las malas palabras Pero es que Es cuestión de la autoestima Va Ok La técnica va a estar así Con Mario Voy a ocupar una 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 zeta Tío Una zeta Y Perdón Y voy a Con Mario Voy a Voy a usar la cabecita aquí Ahora no tenemos Que volver a usar Porque Si no Nos van a caer Encima Bueno No importa Ahora vamos A usar Ah Que mala suerte Bueno Ni modo Hubiera podido Haberlo usar Contra él Pero Don pendejo Don Don idiota Aquí Como que No fue Recuperar Vida Verdad Pero no importa O sea No es que De los grandes Putazos Solo da uno Ok Voy a usar una No 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 la zeta Todavía no Voy a Uy no sé qué usar Vamos a pincharle Vamos a A patearle El El huevos El locumaros Vamos a huevo Como dije En Resident Evil El locumaros Es donde más duele Hasta a mí Ok Vamos a Terminar con esta Batashi Hasta que me falten Tres Voy a usar una Una zeta Tío Una zeta Toma Me pregunto Cuánto Tendría De vida Ya sé Cómo Cómo puedo verlo Pero Prefiero Mejor Pegarle Que Que visualizar Esa Esa cosa ¿Saben qué me acabo De acordar? No agarré Aquel medallón Ay No sé si puedo Volver por él Voy a Voy a ver Si puedo volver Por él Ok Vamos a ver Cuánto Es el Rey Goomba Es enorme Fíjate en él Parece muy fuerte PS Máximo 10 Poder Poder De ataque 1 Poder De defensa 0 Es el jefe De Es el jefe De Goomba Rojo ¿No? Sí, sí Es el jefe De Goomba Rojo Y el Goomba Azul ¿Qué importa Si es fuerte? Tú eres más fuerte A huevo ¿Qué comerá ¿Qué comerá para ser tan grande? Este, me imagino que huesos No A mí también me gustaría ser un poco más grande No, pues eres un chaparro cabrón Así Naciste chaparro Te mueres chaparro Puto Ok Ah, solo le falta un putazo y ya se muere Ok Vamos a dárselo Tome puto A huevo Ahí está Ahora ya podemos concluir con las peleas Solo quiero ver ¿Esto qué es? Ah, este es el que aumenta los puntos Ok Este Yo creo que no es lo que necesito ahorita Así que ahorita Lo que necesito por ahorita creo que Para mí sería PF No sé No sé si necesito más vida Así que Esto va a ser difícil Lo vamos a ver en el No, no Mejor si lo voy a escoger Voy a escoger este Y chingue su madre ¿Qué? ¿Cómo has podido perder? Ok Le ganamos al rey Goomba Sí Sabía que Sabía que podíamos hacerlo Genial Victoria A huevo Ok Ay, a ver Este Ah, miren Un botón Un botón A ver ¿Qué pasa si lo presiono? Mario Buena pelea Y todo eso De todos modos Tengo que avisarte Tengo que avisarte ¿Se encuentras un interruptor por ahí? No debes pulsarlo Es muy peligroso ¿Lo entiendes? ¿Qué? ¿Ya lo has pulsado? Oh, no Pues es peligroso para ti, güey Para mí no es mi madre peligrosa Ok La La Como que empezó a pispilear esta Esta torre Como que es medio Medio rara Ya sé que el video va largo Y perdónenme por eso Pero se alargó por la pelea Y más por la cinemática No le quería contar A la cinemática La neta Ok ¡Uh! ¡Lo logramos! Mario ¡El puente! Ahora podemos cruzar Y continuar nuestro Nuestro viaje ¡Qué bien! Sí, güey Qué emocionante Qué excitante Ok Ya conseguimos otra Otra pieza estrella Ok Nos vemos Lo voy a cortar hasta aquí Nos vemos en el otro capítulo Es que Me dejé algo atrás Y lo Voy a ir por él En el otro capítulo O en O este O detrás de cámaras Así que Nos vemos Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!